Regresamos de la pausa comercial. Luego de casi ocho meses sin turismo deportivo en Necoclí, este fin de semana se retoma la actividad. Vehículos 4x4 y lanchas de velocidad harán parte del espectáculo. Necoclí abre las puertas nuevamente al turismo de aventura. Más de 300 tripulaciones y vehículos todoterrenos esperan en la versión 12 del evento denominado Necoclí Off-Road Maritrocha. Es un fin de semana de adrenalina, es un fin de semana de más de 100 kilómetros de pura aventura, de pura trocha, por potreros, por ríos. Mejor dicho, para los que nos gusta el pantano, para los que nos gusta la trocha dura, para los que nos gustan los paseos en familia, paseos de amigos y paseos sanos, Necoclí. Además, los deportes náuticos también harán parte de esta aventura deportiva en el Uraba antioqueño. Donde van a salir los yesquí, donde van a salir las lanchas, se van a ir a recorrer todo ese mar hermoso y a llegar a unos lugares bacanos donde se puede comer buen pescadito frito. Para esta versión, la organización y la alcaldía de Necoclí han dispuesto un gran protocolo de bioseguridad para garantizar así un turismo con responsabilidad. Gran Madrugón en Colchones Pétalo Este, 14 de noviembre, de 7 de la mañana a 12 del día, con descuentos del 45 al 70% en toda la tienda.